Bueno amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en el podcast número 6. Hoy estamos con una amiga, una atleta y sobre todo una grandísima persona, Elena Avilés. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a mí me apetecía mucho traerte y seguro que tú nos puedes enseñar muchos valores y aprenderemos mucho de ti hoy. Así que muchas gracias por venir, Elena. Nada, muchas gracias a ti como siempre, Rodri, por contar conmigo para todo. Ya sabes que estoy en plena preparación, fuera de España, tenemos que hacerlo de esta manera tan especial y diferente. Pero bueno, que siempre sabes que apoyándote al máximo en todos los aspectos, ya sea con el tema de las camisetas, ya son los podcasts, lo que necesites, sabes que estoy disponible para ti, 100%. Bueno, pues para el que viva dentro de una cueva y no sepa con quién estamos hablando, estamos hablando con un atleta del Olimpia, ya un atleta del Olimpia. Se clasificó en Estados Unidos y participará en el Mister Olimpia de noviembre del 2023. Así que bueno, ahí es nada. Bueno, vamos con la primera pregunta, Elena, que siempre hago a la gente y me gusta saber. Y es, ¿tú de pequeña qué querías ser? ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué aspirabas de mayor? ¿Cuál querías que fuese tu futuro? Pues yo siempre he hecho deporte, ¿vale? Siempre, desde el gimnasio arítmica, natación, atletismo. Era muy buena en atletismo, muy, muy, muy buena. Fui tercera de España y fui campeona de Madrid en pista cubierta muchos años, ahí en la peineta, en Madrid. No pensaba nunca que quizá terminaría en el mundo del culturismo, pero igual, bueno, fue algo que en 2009 se metió un poco en mi vida. La verdad es que creo que he sabido aprovecharlo bien, pero si hablamos en tema laboral y todo eso, yo siempre quise ser veterinaria, pero es que me da pánico, pero pánico la sangre. A mí también, a mí me da mucho pánico la sangre cada vez que tengo algún tema de analítica. Si es que yo no puedo ni mirar, me da unos mareos que, bueno. Bueno, tú, bueno, tu preparador, Raúl, ¿cómo fueron tus inicios con Raúl como preparador ahí en Estados Unidos, aquí en España? ¿Cómo ha sido todo? Pues mira, Raúl lleva preparándome desde 2011. 2009 hice mi primera competición con él y verdad que íbamos un poquito sin saber si me iba a gustar, si no me iba a gustar. Me gustó, lógicamente. Tuve un preparador en 2011, al cual le guardo también mucho cariño. Me preparó muy bien, hicimos preparaciones muy buenas. Pero desde 2011, como a finales, ahí fue cuando yo gané los dos mundiales. Y una vez ganado los dos mundiales, empezó Raúl a prepararme. Ya teníamos un poquito más de experiencia, sabíamos que era lo que queríamos. Y desde 2011 hasta ahora, 2023, pues con él. La verdad es que para nada difícil. Las dietas, es que no le puedes pedir mucho más al culturismo, es A, B y C. No hay más. Al final es todo hacer dieta, o sea, dieta y entrenar, no hay otra. No, los minagros no existen. Y la comida, igual, la gente te dice, no, es que siempre comes lo mismo. Sí, bueno, pero bueno, un día me lo adorno de una manera, otro día me lo adorno de otra. Y al final se hace diferente. ¿Qué se hace pesado? Para todos, por supuesto. ¿A quién le apetece desayunar todos los días clara de huevo? A nadie. Me apetece un croissant con mantequilla de cacahuete. Pero yo creo que cuando hay objetivos y hay cosas claras por las que luchar, todo se convierte en humo. O sea, al final te da igual. Te lo comes, te alimentas. Más que comer, te alimentas. Te dedicas a alimentarte, a entrenar. Y ya está. Y tienes que hacer tu trabajo. Ese es tu trabajo. Hacer una preparación es tu trabajo. Ahora que has dicho que has ganado tus dos mundiales, me gustaría saber y que le dijeses un poquito a la gente cuáles han sido tus logros en el mundo del culturismo. Porque el otro día, bueno, el otro día, hace unos meses, subiste un post de Instagram o una historia que había ahí de, vamos, de todo. O sea, era, vamos, has ganado prácticamente de todo. Te falta ganar el Mister Olimpia ahora en noviembre. Bueno, ganarlo, siempre, yo lo digo, yo sé que ganar no voy a ganar. Está claro que el nivel que hay es muy alto, es muy grande. Aspiro a hacer un buen puesto, por supuesto, sobre todo a disfrutar la experiencia. Creo que, como todo el mundo dice o todos hemos dicho alguna vez, a cualquier competidor le gustaría estar ahí arriba. Entonces, yo de momento, o sea, yo voy con una mentalidad de siempre de que mi trabajo va 100% hecho. Eso, por supuesto. Sé que en mi trabajo no voy a fallar, pero que luego tampoco depende de mí lo que pase ahí arriba, ¿sabes? Pero el nivel que hay es muy grande, es muy bueno y, bueno, lo que salga, bienvenido sea. Lo disfrutaremos. Y, a ver, esto es un tema ya un poquito más picante. Dale, ¿tú crees que en el mundo del culturismo recibes más críticas o crees que tienes apoyo en el mundo del culturismo? Porque el otro día, por ejemplo, cuando vino Mara aquí, dice que ella no tuvo problema para integrarse en el mundo del culturismo y demás. ¿Cómo fue, cómo es tu situación y cómo fue tu situación cuando entraste en el mundo del culturismo? Porque yo percibo que tú, por ejemplo, recibes menos apoyo del que deberías. No sé cómo lo percibes tú. Completamente. Y seguramente que te lo digan muchas, muchas, muchas más chicas. Pero era lo que efectivamente dijo Mara también en tu podcast, era que hay ciertas categorías que reciben más apoyo que otras. Por supuesto. Como pueden ser las bikini, pueden ser las wellness, ¿vale? Reciben un poco más apoyo porque yo lo que creo, ojo, lo que yo creo, ¿vale? Que siempre esas dos categorías, al final, la visual es que son mujeres más femeninas. ¿Vale? O que mantienen la feminidad, aunque hay cosas que ya se nos están yendo de madre. Cosa que también comentó una competidora también de, me voy a permitir el decir, de Hullcats, Sara, que es una chica que compite en wellness. Y puso ahí como una especie de cuestionario y tal, y qué opinaba la gente. Y creo que al final hay cosas que se están yendo de las manos en cualquiera de las categorías. Pero sí es cierto que woman y figure creo que no terminan de querernos, vamos a decirlo así, no terminan de querernos porque al final, pues yo que sé, supongo que el cuerpo, entre comillas, algo más masculino no es visualmente bonito. Pero vamos, lo que sea visualmente bonito para los demás, no te digo por dónde me lo paso porque está feo, pero mientras que a mí me guste, yo me sienta a gusto, yo esté bien y las personas que tengo a mí alrededor sean felices conmigo, lo que diga el resto, me da igual. Yo no creo que todo el mundo que te critica, que me critica o que critica cualquier persona, quiera tener ese cuerpo. Simplemente esa persona es mala, tiene mala visión hacia ti, pero no creo que ni tan siquiera quiera ese cuerpo. Simplemente es que no es envidia, es como uff, qué asco, pero de maldad. No de decir, uy, qué envidia, cómo me gustaría tener esa espalda, cómo me gustaría... No, 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 eso es maldad. Las personas somos malas, el humano es malo y yo no quiero... O sea, yo no lo quiero, pero tampoco me gusta verlo en ti. ¿Por qué? Porque soy mal. No tengo envidia. Es maldad. La gente tiene ganas de hablar. Sí, ¿y cuánta gente habrá dicho, ah, pues es que, claro, era la mejor de las que había salido porque las demás iban hechas una mierda? O sea, claro, es que al final... Eso yo lo he escuchado y se escucha y se seguirá escuchando siempre, claro, ha ganado porque tal... No, no, ha ganado porque el juez que estaba abajo, ese señor que estaba abajo, ha dicho que es la mejor de todas las que hay. Vayan las otras como vayan. A lo mejor las otras iban pensando que llevaban su trabajo al 100%, pero ha llegado una que llega y lleva el 101%. Entonces, claro, esa es a la que han dado de ganadora, pero no porque las demás vayan mal. O sea, cada una lleva su punto, lleva su 100%, pero ha llegado una con un 101 y ya está, pues a eso se lo han dado. Si es que no hay más. Y si la cosa es lo que tú dices, levántate a las 6 de la mañana, haz el cardio, saca tus perros, hazte la comida, vete a trabajar, vuelve, recoge la casa... Coño, que todos lo podemos hacer, por supuesto que sí, pero ¿por qué tenemos que criticar algo? O sea, ¿por qué una persona gana un Olimpia y tenemos que criticar el resto de su vida? Ha ganado el Olimpia, ¿cuál es el problema? Ha hecho lo mismo que tú y ha tenido la suerte, o los cojones, o lo que tú quieras, de ganar ese Olimpia, de presentarse, de ir, de hacerlo. No, es que ha elegido el campeonato más fácil, porque eso también se oye. Da igual, ¿estabas tú en ese campeonato? No. Pues ya está, yo he ido al campeonato que a mí me ha interesado, punto, pelota. Ya está, y ha ganado porque tenía que ganar. ¿Guste o no guste? ¿Ya está? Es que es así, es que no lo puedo añadir más, porque es que al final, bueno, yo estoy acostumbrado, y por desgracia, me he acostumbrado a tener que escuchar comentarios del tipo de, es que el cuerpo de tu amiga Elena da asco. Da igual, Rodri, pero eso se oye en España, yo todavía no he escuchado aquí de nadie, en ningún sitio, ni una mala palabra hacia mi físico, al contrario, al contrario, completamente. ¿Sabes cuál es el problema, Rodri? Mira, todo viene también porque, le pese a quien le pese, le gusta a quien le guste, tengo un buen palmarés, ¿vale? He ganado dos mundiales, tengo las dos tarjetas profesionales, los campeonatos que he hecho en Estados Unidos, hubiera más o hubiera menos gente, fuesen mejor o fuesen peor que yo, los he ganado. No te digo todos, porque es verdad que los profesionales es más complicado, porque el nivel es mucho más alto, pero el sabater que yo he hecho, y está todo puesto en la página de NPC, por lo tanto, no me estoy inventando nada de todo el mundo. Puede verlo, he ganado mi categoría más el overall, mi categoría más el overall. O sea, es que si yo genero odio, ¿qué es? ¿Por qué he conseguido lo que me he propuesto? Pero Elena, igual que, igual, hilando esta pregunta, ¿tú crees que algún día va a dejar de haber el odio que hay hacia el culturismo? O las malas palabras. Es que esto viene por educación y viene por las personas. Las personas que no hayan ganado nada nunca, nunca van a hablar bien de una persona que lo ha ganado todo. Por ejemplo, es muy difícil. Hay gente que te admira, hay gente muy humilde, hay gente que te felicita. Mira, por ejemplo, hay una muchacha ahí en España que se llama Guadalupe Quiles, que tengo buena relación con ella. Ella me sube en su historia como si, o sea, como, o sea, por supuesto, admirando mi trabajo. Ella no tendría por qué hacer eso y, sin embargo, lo hace, ¿sabes? O sea, una persona que sube una foto mía y dice, vamos, Elena, vamos, campeona, vamos, no sé qué, ella no tendría por qué hacerlo. O sea, yo no creo que sea solo España. Yo creo que es la persona, las personas que son malas personas, pues al final, pues eso, esa maldad la tienen ahí, no se les va. Y no se les va a ir nunca. Es que al final, bueno, es que al final hay muchas opciones por las que la gente pueda generar el odio que le genera el culturismo. A ver, yo, todos sabemos cuál es una de ellas, ¿no? O sea, ahí te está diciendo que conviertes el culturismo en un deporte olímpico. Pero sí es verdad que últimamente odio, o sea, oigo muchas palabras de odio hacia la gente que practica el culturismo porque se piensan que lo único que tiene el culturismo detrás es lo que hay. ¿Sabes lo que pasa? Que el culturista respeta. Pero el culturista no es respetado. ¿Sabes? Es lo que tú hablabas también el otro día que decías, una persona obesa, yo no voy por la calle y veo a una persona obesa y digo, uff, qué asco. No, yo puedo pensar en un problema alimenticio, a lo mejor tiene una enfermedad, tiene tiroides o simplemente le gusta comer y es feliz comiendo, ¿vale? Pero yo, yo no critico eso, pero yo sí he recibido críticas de personas, vamos a ponerlo entre comillas, normales, porque no es que sean anormales, pero personas normales que no hacen culturismo ni hacen ningún tipo de deporte. Yo sí he recibido esas críticas. ¿Por qué yo sí te tengo que respetar o por qué yo sí te puedo respetar y tú a mí no? Porque eso va en la educación de cada persona. Entonces, si yo, a mí me han educado a respetar a todo el mundo, yo respeto a todo el mundo, al gordo, al flaco, al cea, al guapo, al listo, al tonto, a todos. El cuerpo es tuyo, no es el de la gente. Y es lo que te digo, hay gente que es obesa porque les gusta comer, pues igual hay que respetar a esas personas porque les gusta comer. No hay ningún problema. Igual que, y justamente este tema lo estaba hablando esta mañana con una amiga que estaba entrenando con ella y hablábamos de lo mismo, que sí, que el culturismo sabemos que es lo que hemos dicho millones de veces, la gente, lo sabemos. Pero yo no me quedo en mi casa, yo me voy a entrenar, yo me levanto por la mañana, me voy a hacer el cardio, me pongo los plásticos, me voy a caminar con los perros. O sea, yo tengo vida. O sea, y te dicen, no, es que la vida del culturista es muy aburrida. O sea, sí, vale, sí, bueno, también depende de cómo la enfoques. Yo soy feliz con mi tupper y a lo mejor quedándome en mi casa un sábado haciéndome una maratón de películas. ¿Por eso soy una aburrida? No, es mi forma de ser, mi forma de vivir. Yo no soy una aburrida porque sea culturista. Cuando estoy off season y tampoco me apetece salir, pues también me quedo en mi casa tan ricamente. No podéis ni dormir del hambre que tenéis o del rum rum del cerebro, de cómo estará la competición mañana o... Eso sí, yo por hambre no es, porque yo me lleno la barriga de agua y me voy a acostar otra vez. Yo lleno la barriga de agua y digo, mira, vete a acostar, Elena. Pero sí, claro, hay noches que descansas mejor, otras que descansas peor. Quizá es peor el día, cuando estás, por ejemplo, en etapas de bajar hidrato y todo eso, que el mantenerte de pie ya es un suplicio, que casi la noche. Yo por la noche siempre la verdad es que descanso bien. Pero el día quizá el vete a trabajar sin energía, saca el poco sin energía y luego igual, eres entrenador personal. Al final tienes que hablar con la gente, tienes que compartir con la gente. ¿Qué pasa? Pues que hay veces que no te gusta, no te apetece o simplemente ese día no me apetece que me cuenten lo que les ha pasado. Simplemente nos dedicamos a entrenar y ya está. Y al final, mentalmente, acabas cansado. No, reventado, evidentemente. Exactamente. Otro tema que también es un poco polémico. ¿Cómo ves el tema de redes sociales culturismo? Porque últimamente, uff, viene un fuertecito. Pues mira, estoy cansado de ver lo que come todo el mundo, lo que entrena todo el mundo, la ropa que tiene todo el mundo, que todos los días me... O sea, estoy cansada de ver la vida de la gente y que luego a la mínima cuando ves un comentario de alguien... Es que te estás metiendo en mi vida, si es que me la estás contando. Yo estoy cansada de saberme la vida de todo el mundo. O sea, el Instagram lo cojo ya cada día menos. Y si cojo algo, me meto, hago mi vídeo, lo subo, lo edito, lo pongo, buenos días... Y se acabó. Se acabó. Porque estoy cansada de ver las comidas de todo el mundo, las dietas de todo el mundo, los entrenamientos de todo el mundo. Sí, 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 no, es verdad, cada vez hay más de eso, de hoy os voy a enseñar mis cinco comidas. No me las cuentes, no me las cuentes, tenlas tú, tu preparador y sé feliz. Exactamente. Sí, está muy bien. Yo quiero que nos digan, oye, qué bien vas y tal y cual, ya, pero... Pero joder, todos los días, todo lo que comes... Uff, yo ya estoy cansada. A mí me gusta subir todos los días contenido, pero variado, ¿sabes? O sea, al final me he dado cuenta de que a mis seguidores no a todos les gusta el culturismo, ni a todos les gusta el gimnasio. Entonces, al final, pues bueno, pues subes de todo un poco, ¿no? Al principio es verdad que solo subía cosas de culturismo. Y digo, a todo el mundo le gusta el culturismo, voy a subir más cosas. Y es verdad que subes más cosas, ¿no? Cada vez subo diferentes cosas, porque siempre es lo mismo. Hoy entreno esto, hoy lo otro, hoy... Es que al final, todo el día, todo el rato lo mismo. Estoy muy cansado y es verdad, es lo que tú dices. Todos los días la gente... Hoy entreno esto. Me alegro. Sí, no, yo hago lo mejor espalda y subo un vídeo en el que mejor me veo, o yo qué sé. Sí, claro, pero todos los días lo mismo, ¿no, Elena? Sí, claro, no, no, no. Ya estoy, ya te digo, yo estoy un poquito cansada ya de Instagram y de verme la vida de todo el mundo todos los días. Todos los días. Y volviendo, bueno, y lado con las redes sociales, porque si es verdad que en las redes sociales el apoyo a Open y a Classic Physique es brutal, ¿cómo ves el apoyo a Women en redes sociales o lo ves nulo? Me digo lo mismo que te he dicho antes. Yo creo que seguimos siendo, voy a decirlo de forma un poco fea, creo que somos las apestadas al final. Pero somos las apestadas en ciertos sitios, ¿vale? Vuelvo a lo que te he dicho antes del tema de Estados Unidos. Yo aquí siento que admiran mi trabajo 100%, muchísimo más que lo que se puede admirar en España. En España te admiran los que te conocen, los que te quieren, los que te aprecian, pero creo que en realidad no somos, o al menos yo lo siento así, a lo mejor estoy equivocada y resulta que soy yo porque no lo sé, por lo que me has preguntado antes. A lo mejor Elena genera, yo que sé, un odio, entre comillas, que he infundado, no sé por qué, la verdad, porque soy la actea más normal, la que no alardea de nada, procuro no contar mi vida en redes y no lo sé, pero yo lo que veo es eso, que el apoyo a Women no está solamente a ciertas personas o ya está. Y bueno, vamos al tema del podcast. Olimpia, ¿qué sensaciones tienes? ¿Cómo te viste? Porque yo, el vídeo que subiste, no te voy a mentir que me emocioné. Bueno, yo, claro, te clasificaste en Estados Unidos, hay mucha diferencia horaria con España. Y cuando tú, bueno, me desperté, creo que eran las 10 de la mañana, o sea, ese fin de semana no madrugué. Pero me acuerdo que me mandaste un mensaje cuando te clasificaste y me dijiste, Rodri, que me he clasificado. Fue como un despertar raro y, ¿cómo? ¿Cómo? Entro en tu Instagram y veo un vídeo tuyo y veo a la persona esta que está presentando ahí, al speaker, y veo que has ganado el pro show. Digo, ¿cómo? Se me quedó una cara de, no me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo. ¿Cómo fue esa sensación? Porque vamos, yo te digo que estuve a punto de llorar, te lo digo en serio. O sea, ¿eso fue...? Pues te digo, mira, fue una sensación extraña porque la chica que quedó segunda, yo lo cuento siempre porque es bastante, es una anécdota. La chica que quedó segunda es la que había ganado siempre ese campeonato, creo que es porque es lo mío, porque... Entonces las chicas, cuando estábamos en un backstage, a mí ellos me decían, vas a ganar tú, vas a ganar tú, vas a ganar tú. Y vino una chica y me dijo, bueno, pero es que esta chica ha ganado siempre, ta, 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 entonces no sabemos... Ella misma me dijo, no te ilusiones, entre comillas, por si acaso. Total que cuando estábamos arriba, ya quedábamos ella y yo, si te fijas, hay un momento que ella hace como el amago de si no, si no, si no, si no, ¿sabes? No sabiendo si era ella, era yo y luego ya me costó reaccionar, la verdad, porque yo ya iba con esa predisposición que fue un momento de, hostia, puta, ¿soy yo? Porque yo ya estaba ahí, yo ya no sabía qué. Es que ese momento, de verdad, debe ser súper emocionante vivirlo, Lena, o sea, ¿desde el 2011 llevas persiguiendo esto? Pues, a ver, quizá desde, no, desde 2021 que yo fue cuando cogí la ProCat en el europeo, en agosto de 2021, yo claro, lógicamente mi objetivo era, y siempre lo fue, el pisar la tarima de la Olimpia, desde 2021. Es que es brutal eso, o sea, ya te digo, yo me desperté y fue como, que se ha clasificado, que es verdad, que es verdad. Una sensación... Bueno, eso fue, eso fue de verdad de llorar, o sea, no, no has ganado porque estás demasiado fuerte, digo, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? No, siquiera fue, porque es la más, sino lo que me dijeron fue, es que eres la mejor, y no tenemos con quién compararte. Entonces yo dije, bueno, entonces, dejáis a una persona, la 13, claro, es que el resto, a tu lado, no se les puede comparar, entonces nos quedamos con lo que más se puede comparar. ¿Injusto? Sí, mucho. Bueno, ya está, dicen que lo bueno se hace esperar, efectivamente, un año ha tardado, y quién sabe si alguna de esas 12 que iban delante de tuyo ahora está en el Olimpia. Igual sí, igual no, yo no tengo ni idea, pero vamos, la que seguro que sí está eres tú, ahí, la primera semana de noviembre. Y quitando negatividades, posibilidades, ¿tú te ves capaz de ganar el Olimpia? Ganarlo no, eso sí que te lo digo, ganarlo, ganarlo no, hacer un buen puesto sí, pero ganarlo no, ganarlo va a estar muy complicado. Pues yo el otro día hablé con gente cercana a ti y coincidimos en que te vas a llevar un top 5 fácil, ¿eh? A ver, fácil no, fácil no, pero... Hay mucha gente, últimamente, sobre todo, lo hemos comentado Raúl y yo, que me escribe por Instagram, entrenadores de nombre, entrenadores de nombre, competidoras en el Olimpia, ¿vale?, actualmente, que me han, digamos, ¿cómo decirte?, alabado un poco mi físico y decir que voy a hacer, además me lo ponen, tengo conversaciones guardadas, que ponen, tú vas a hacer un top 5, tú vas a hacer un top 5, y son entrenadores de chicas que ahora mismo están clasificadas para el Olimpia. Vamos, es como eso sí, como se te escribe Hany Rambot y le dice a, yo que sé, algún español, vas a hacer un top 5, vamos, o sea, es que se te cae la baba. Y te están mirando los entrenadores de chicas que incluso compiten en mi misma categoría, dices, coño, pues a lo mejor, pues se están fijando en mí, están viendo que puedo llevar un buen físico, que luego ya los jueces es otra cosa, pero ellos como preparadores ven potencial o ven algo bueno en mí, entonces dices, coño, pues no va tan mal la cosa. Y, Elena, a futuro, ahí voy a estornudar, ¿eh? La anécdota, la anécdota. Nada, tranqui, tranqui, ya, si esta es la última, luego lo corto esto. A futuro, ¿cómo te ves? Si ganas el Olimpia, ¿qué harás? No sé, no sé si me moriría allí o seguiría viviendo, no sé. ¿Qué estás diciendo, por Dios? No, no sé, no sé, es que ponerme en esa tesitura, a ver, ya te digo que yo creo que gana, o sea, lógicamente gana. Vale, ya, claro, pero a ver, si es una suposición, o sea, igual Ramón Dino y Ursch tampoco se ven ganadores del Olimpia, y ven que no es posible, pero y si, si, imagínate, yo que sé, que pasa un milagro y ganas el Olimpia, ¿tú qué harías? Pues supongo que, lo que sé, a ver, está claro que el futuro de esto en España no está, por lo tanto, lógicamente, haría por quedarme aquí. O sea, yo creo que sería lo más conveniente quedarme aquí, y pues bueno, pues igual que tú quieres tener tus empresas y todo eso, pues supongo que todo culturista le encantaría tener su marca deportiva, su suplementación, su ropa, sus cosas, y vivir de eso. Pues, yo la verdad que no me escondo, o sea, yo quiero irme a vivir fuera de España también, porque, bueno, creo que el mundo del negocio, del emprendimiento y tal, está fuera de España, pero tengo muchas ganas de vivir como una temporada en Estados Unidos también, por, bueno, por tener un poco de cultura diferente, ¿no? Porque al final aquí en España es como, a ver, tampoco le voy a poner como que España es el infierno, ¿no? Pero, pero si es verdad como que aquí hay como un mal rollo, un, un, siempre como buscando hacer daño al otro, ¿sabes? Como un poco de envidia, ¿no? Y es que es muy difícil crecer con eso. Ya no porque otros te lo impidan, porque al final tú dependes de ti mismo, no hay de nadie más, sino porque uno, al final, pues como que mentalmente se va como decayendo y no puede seguir. O sea, yo realmente este año, este año yo he estado a punto de cerrar la marca. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que todo el mundo ha querido hacer lo mismo, de la misma manera, y como que ahora mismo hay, es igual que si tú quieres montar un gimnasio en España, o sea, tienes 800.000 cadenas de gimnasios, 800.000 gimnasios, ¿dónde montas un gimnasio? ¿Sabes? Ha pasado lo mismo con la ropa, empieza una marca, pone una camiseta, la otra marca le copia el modelo, pero le pone otro logo, ya es otra marca, y yo creo que lo que hay es mucha competencia, creo. Bueno, competencia y odio, es lo que decías tú, mucha maldad. Mucha maldad. Pero bueno. Nada, pero ya te lo he dicho y lo hemos hablado, tú sabes que hablamos fuera de, lógicamente, de cámaras y de todo esto, tenemos buena relación, y hablamos de vez en cuando, ya te lo he dicho, que tienes que ser siempre todo lo que hagas por ti, no por nadie, tú eres el primer beneficiado de tus decisiones, ya te has tomado un relajo en ciertos aspectos de tu vida, sigue haciéndolo, reflexiona. No, hombre, totalmente, o sea, yo creo que al final, todo relajándonos uno y con la mente fría, la sangre fría, todo es mucho mejor, ¿no? Pero es por lo que hemos hablado antes, el culturismo se asocia a una cosa, no se asocia a entrenamiento, dieta, se asocia siempre a lo mismo. Y una persona obesa, lo único que tú puedes pensar, pobrecita, bueno, lo puedes pensar, que es lo que te he dicho antes, yo puedo pensar, pobrecita, tiene una enfermedad, o simplemente le gusta comer. Pero ese es el problema, que normalizamos cosas y damos demasiada caña a otras. Yo no te obligo a que tú hagas, ni a que seas culturista y hagas X cosas, porque ni lo he hecho ni lo voy a hacer nunca. Yo lo hago por mí, porque quiero, porque me da la gana. Pero la persona que está obesa decide estar así porque quiere. Es lo mismo, yo soy culturista y quiero hacer esto, esa persona es obesa y quiere hacer eso, ya está. Requiere el mismo respeto, pero luego va a depender de la educación de cada persona. Si tú eres un desgraciado, vas a tratar a la gente, pues, ¿sabes? De esa manera. Bueno, pues, Elena, no te robo más tiempo. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy, la verdad, que me ha hecho mucha ilusión. Y aquí son las cuatro y media de la tarde. Pues aquí deben ser las diez y cuarto. Diez y media más o menos. Pues nada, Elena, un abrazo. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Y a ver si nos vemos en persona pronto. Pronto, seguro que sí. Ya queda menos. Venga, Elena, chao. Chao. Chao.